Encontro tan mundos como yo Que camina sin cesar Lo que le gusta de la vida Es el amor y nada más Si rodando el mundo puedo hallar Alguien que piense como yo La seguiré a donde quiera Sin importarme nada más Y día tras día la espero yo Y paso tras paso yo la buscaré Y la encontraré, la encontraré, la encontraré Encontro tan mundos como yo Que busca la felicidad Lo que le gusta de la vida Es el amor y nada más Esos aplausos Un trotamundo como yo Un trotamundo como Cecilio Costa Un servidor Un servidor Y día tras día la espero yo Y paso tras paso yo la buscaré Y la encontraré, la encontraré, la encontraré Encontro tan mundos como yo Que busca la felicidad Lo que le gusta de la vida Es el amor y nada más 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 Trotamundos para todos ustedes Con mucho cariño Siempre saludando a José Baglieto Con mucho cariño